que es digno ejemplo nos pone el diario vivir así como este buque mercante que abatido por el mar llega buscando un puerto seguro y es ayudado por este barco más pequeño se asemeja y nos damos de cuenta que hasta el más grande y fuerte siempre necesitará del que menos se le imaginan todos debemos ayudar sin esperar nada a cambio lo más bonito de la vida es amar a nuestro señor jesucristo dios padre todopoderoso vivir con humildad saludos cordiales de parte del oso puntocom en mezcla web y ahora en el canal de la y hasta la bruja que no me comis de afirmar no me 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 me